La publicidad nos hace desear coches y ropa, tenemos empleos que hacíamos para comprar la mierda que no necesitamos Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión, nuestra guerra es la guerra espiritual Con la confianza limpia las manos llenas, dios de barrio pasando de líos pisando pa' dejar huella Ellos viven de noche, tardes de ceniz y llama, quemando rama pa' acordarse de olvidarse de ellas Ni una llamada, el sol de despertador, su error pillar un libro y rapear que está de moda Pómbolos como un tema, yo me escribo estos bajotes, hijos van de rapero, vamos primo no me jodas Que más te da tira, tampoco tú lo haces mejor, lo que hago es por mí mismo, nunca por esos mediocres Me follo sin condón a quien me viene de jefe, y mi respeto para aquel que se lo merece Y tras del rumbo un clav, entra la magia, de sábado constante me río de tu martes 13 Que remix mi alma no me hace ni puta gracia, no busco frases de charlito, no sé que te crees No giras o alerción, os giran relojes de arena, estáis perdiendo el tiempo, panda de verbena Os paséis de ocho enteros, real 94, lo que hago es por desahogarme, nunca pasar el rato Si no saco más temas es porque me da la gana, no te hablo de mis mierdas porque no te incumbe nada Tu bestia de beef, creyéndote que son balas, sin eficacia que veis polvora mojada yo Este lichón en 2013 ¡Gracias! 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 ち